con el objetivo de reactivar la economía y el turismo en el departamento de potosí se realizó la inauguración de la séptima versión de la feria departamental del turismo fedetur que se realiza en el municipio de uyuni durante tres días mis hermanos este tipo de feria nos ayuda a promocionar sobre todo nuestra cultura es muy hermoso ver un resumen de lo que es y va a ser siempre el patrimonio de cada uno de los potosinos y potosinas adornados con hermosas señoritas sabemos que está promociones gloria acá también para lucir esa vestimenta que es típica de nuestra región nuestro cariño enorme al municipio de uyuni que es la capital del sudoeste potosino estamos trabajando vamos a continuar trabajando el alcalde de yuca me dice que ya está su proyecto de agua inmediatamente vamos a revisar y vamos a apoyar es una forma también mis hermanos de salir de esta crisis económica el alcalde de uyuni por si acaso ya está tenemos que firmar alcalde el convenio no sé si lo hacemos este fin de semana el lunes o el martes y así para cada uno de nuestros municipios pirazón el camino hacia yunchará hay que hacer una realidad y dos 60 y un y dos 60 tahuas igual cochas para todos compañeros no vamos a descuidar a ninguno de nuestros municipios todos los municipios por lo menos durante nuestra gestión van a ser equitativamente atendidos y beneficiados y para eso trabajamos los alcaldes los concejales y quienes también quien también les habla muchas felicidades a cada uno de ustedes mis hermanos así vamos a reactivar nuestra economía una noticia que nos ha agradado mucho hemos estado hablando con nuestro ministro de obras públicas alcalde de uyuni él nos dice la próxima semana vengan a la paz vamos a ver qué día ya empieza a funcionar el aeropuerto en uyuni porque es muy importante para que llegue gente y nos pueda visitar también y promocionar cada uno de nuestros atractivos naturales el día de hoy es una fiesta muchas felicidades y que sean buenas ahora mis hermanos muchas gracias